¡Qué pasa jugones! Aquí estamos de vuelta en aliens con en el marines, a ver si podemos capturar alguno. ¡Vamos, vamos, va, 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 va! ¡Toma! Ahí va una víctima y ahí no sé qué coño me ha pasado, algo me ha petado. Voy a seleccionar el acechador de nuevo, es el más ágil. Y bueno, aquí termina la partida, bueno, sí, había tenido unas cuantas bajas antes, mientras me estaba poniendo, no estaba realmente jugando, así que eso no cuenta, ha sido un uno para uno. Y bueno, creo que al final ganaron los estos, bueno, da igual. Aquí, como veréis, como marine, me he cogido siempre ganadas incendiarias, porque de un toque matan a casi cualquier alien, y si es un demasiado tocho le hacen demasiado daño. Así que puede ser bastante interesante. Ahí hemos puesto un montón de explosivos. ¡Guau! ¡Oh, qué coño! ¡Qué coño ha sido eso! ¡Madre del amor hermoso! Ni me he enterado. ¡Hostia, ahora estoy solo! ¡Ahora estoy solo! ¡Cabrones, cabrones! ¡No me dejéis solo! ¡Que tengo miedo! ¡No! ¡Ah, amigo! ¡Amigo! Esto ya es otra cosa, esto es una buena esquina. Una buena esquina, sí señor. No te vayas, no te vayas. ¡No, no! ¡No! En fin. Voy a sacar el... ¡Vamos a la granada! ¡Vamos! ¡Muerte, muérete, muérete, muérete! ¡Hijo de la gran puta! ¡No! ¡Joder, no! Venga, a ver qué más encuentro por aquí. Ah, este, este, este es la leche. Vamos a ver. A ver. A ver qué bicho me vine ahora. De momento parece ser que no hay ningún bicho por aquí cerca. Voy a correr con este, a ver si me puedo posicionar a su lado. ¡Hostia, que no! La puta madre. Hay uno ahí. Hay uno ahí. ¡Hostias! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Madre mía! Los aliens, cómo la lían, cómo la lían. A ver si puedo encontrar alguno. Estoy, estoy solísimo, estoy solísimo. Forever alone. Ahora me viene un alien. Y lo goza. ¡Uah! ¡Hostia! ¿Qué coño? Venga, venga. ¡Ay, cabrón! Que querías que no, ¿eh? ¿Rufián? ¡Hostia! ¿Qué cojones? Hay uno por aquí cerca. Hay uno por aquí cerca. Ojo de calentando el ambiente, ya te digo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Fuego! ¡Ah! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Ah! ¡Dios! Eso está cerca. ¡Plantagranadas, cubridme! ¡Joder! 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 ¡La amenaza ya más! ¡Están ardiendo! Este es bueno, este es bueno. Esta es una de las buenas. ¡Eliminado! ¡No os acerquéis a la sangre! ¡Hostias! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Me he quedado muy poca vida! ¡No vale! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Toma! ¡Pero si debería haberse muerto ese pavo! ¡Malditos aliens! No te puedes fiar de ninguno ya. ¡Oh! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Me ha matado un cabezazo! ¡Lol! ¡Granada! ¡Eh! 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 ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Muérete macho! ¡Te disparo de todo! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Te he echado una granada incendiaria. O sea, es que... Te he frito. ¡Oh! ¡Venga! ¡Soy super mal! ¡On fire! ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! ¡Hala! ¡Venga! ¡Menudo fail! ¡Menudo fail! ¡Están dopados estos cabrones! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Tengo lanzallamas! ¡Toma! ¡Jódete! ¡Ay! ¡Dios! Bueno, a ese le he quemado. Le he quemado. Le he dejado bastante bien, pero... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Aaah! Aquí se termina nuestro encuentro. Conmigo como el más manco de todos. ¿No estaba inspirado? La verdad es que no. Pero bueno, he ganado puntos. Eso es lo que importa. He participado. Eso es lo bonito. Lo importante es participar. Ya sabéis. Vamos a ver en qué se convierte esto. Y de hecho, ¿hemos ganado o hemos perdido? Hemos perdido. Ah, vale. Bien. Gracias. Aunque tengo un oponente que ha estado... Que por ahí le andaba. Pero bueno. Vamos a ver en la siguiente partida qué tal se anda. He muerto 13 veces y he matado solo a 3. Mientras es que el mejor en nuestro equipo, bueno, ha cometido el doble de muertes que de bajas propias. A ver qué mapa nos meten ahora. Porque eso, claro, también... Este no se me ha dado realmente nunca del todo bien. Pero vamos, ni de Alien ni de Marine. Hay otros que se me dan bastante mejor. Cuanto más abierto, yo creo, más mola. Origen. Este es el que decía yo que es abierto. Así que vamos a ver qué tal se me da ahora. A ver. No sé si saldré de Marine o de... ¡Xenomorfo! Así que vamos a ver qué tal se nos da. Bien. Vale. Marine. Pues empezamos con Marine. Hay que campear. Ese es el objetivo de la partida. Campear. Campeo máximo. Joder, qué bestia. Venga, lanza llamas. Está claro. Está claro. Espera un momento. No. Todavía puede haber alguno que se ponga desde lejos. ¡Muérete! Traga fuego. El fuego purifica. ¡Yeah! Vamos a ver qué hay más por aquí. Joder, qué malo es este arma, coño. O sea, no pidáis que esto sea preciso. Espera. Vamos a ver que esto me huele mal. Estoy recargando. Pues no, no hay ninguno cerca, la verdad. Vamos a pillarnos los rifles estos. Como aparezca alguno, le reviento el ojete. ¿Cómo que médico? ¿Cómo que médico? No me la líes, eh. No me la líes. Toma, ahí va uno. Perfecto. Hostia, ¿qué coño ha sido eso? Quita, quita, quita. Aparta, aparta. ¡Ay! Bueno. Ahí me lo he conseguido cepillar. Me lo he llevado por medio. Vamos a ver qué más puedo encontrar por aquí. Venga, vamos al modo heavy. A ver qué me encuentro. Venga, la submachine gun. A ver si me pillo algo. ¡Toma! ¡Traga plomo! Te llevo por delante, aunque sea el último que haga. Tengo que volver. ¿Esto qué coño es? ¡Oh! ¡Lanza misiles! ¡Lanza! ¡Lanza misiles! ¡Lanza misiles! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Pero dónde coño están? ¿Dónde coño están? ¿Dónde están? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Si es que no les veo! ¡Joder! ¡Hala! ¡Venga, la mierda! Si es que no le... ¡Ah, Dios! ¡Qué mal! ¡Nos hemos separado todos y estamos ahora cada uno liberando nuestra propia guerra! ¡Joder! ¡Claro! ¡Pero es que de dónde saca ese tío, ese bicho! ¡Dios santo! ¡Venga, venga! ¡Sálvese quien pueda ya! Esto... Esto es la monda. ¡Ah, Dios! Pero si se supone que este... Es que eso es una muda de piel. ¿Cómo coño ha llegado a cazarme ese cabrón? ¡Hostia! Espérate. ¡Skinning! ¡Voy a hacer skinning! ¿Todavía no viene ningún alien? ¿Se han cagado? ¡Joder! Esto falla más que una escopeta de feria. ¡Hala! ¡Hostia! ¿Qué coño ha pasado ahí? No sé si me lo he llevado por delante. Creo que sí. Bastante curioso. Sí, más o menos llevo el mismo número de muertes que de bajas. Porque me he llevado a los que se me han puesto por delante. A ver si me pillo a esta. Eso es. No, espera un momento. La granada. A ver qué viene por aquí. ¿Algún majo? Por ahí. ¿Qué coño? Ha desaparecido la señal. ¿Por qué se van? No vienen. No tienen huevos. ¡Hostia! ¡Come plomo, cabrón! ¡Hombre derribado! ¡Hombre derribado! ¡Hombre derribado! ¡Yeah! ¡Yeah! A mí no me vas a coger tan fácil. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! ¡Maldito sea! Bueno, lo voy a dejar. Voy a dejar esta manqueada aquí por hoy. Esto no ha salido tan mal como la primera vez. Pero bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que el juego a mí personalmente me encanta. Así que ya sabéis. Mayor Z en Twitter. Y Mayor Z Gaming en Twitter y Facebook. ¡Hasta la próxima!